Provincia de Entre Ríos, en el corazón de la selva montianera, cuadragésimo cuarta edición del Festival Nacional del Chamané. Buenas noches, federal, ciudad de canto, diferencia. Provincia de Entre Ríos, en el corazón de la selva montianera, en el corazón de la selva montianera, en el corazón de la selva montianera, en la selva montianera, en el corazón de la selva montianera, en el corazón de la selva montianera, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Bienvenidos al Festival Nacional del Chamamé de Federal! ¡Otra vez!